Ahí está el encuentro jugado en el estadio Sierra Dorada, otra multitud también para ver este partido. Y la apertura del marcador a los 6 minutos del segundo tiempo, Vítor anotaba el 1 a 0. Después el segundo de Nonato con golpe de cabeza para que se le venga toda la estantería abajo a estudiantes. A esa altura iban a penales, pero apareció Mariano Pavone. Dibujó una jugada sensacional y Calderón definió como marcan los libros. Cabezazo cruzado para agarrar a contrapierna al arquero y desatar la euforia en los hinchas que fueron hasta Goiania y también los que se quedaron vibrando en La Plata. Sobre la hora, Giuliano le puso suspenso al marcador, pero no había tiempo. 3 a 1, final del partido, estudiantes en cuartos y habla la figura, José Luis Calderón. Una gran jugada de Pavone, me dio el centro y nada más yo tuve que poner la cabeza. Fue difícil, cuando se pusieron 2 a 0 se complicó un poquito, pero bueno, ya con el 2 a 1 ya se tranquilizó, aunque el 3 a 1 puso un poquito de dramatismo.